Azucenas ¿Por qué me engañaste? ¿Tú eres mentiroso? ¿Por qué me engañaste? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? ¿Quién es nuestro amor? Cuando yo paseaba, tú me sonreíste, te di mi cariño y me prometiste Ahora tú me dices que no me conoces, que el plato que eres Él pasó el antojo de haberme adorado y me has olvidado que ingrató a su amor Y aunque por ti esté llorando, jamás te perdonaré, escucha esto, mentiroso ¿Por qué me engañaste? ¿Tú eres mentiroso? ¿Por qué me engañaste? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? ¿Qué fingiste adorarme si no me querías? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? Te pasó el antojo de haberme adorarme si no me querías? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? Y me has olvidado que ingrató a su amor Cuando yo paseaba, tú me sonreíste, te di mi cariño y me prometiste Ahora tú me dicen que no me conoces, que ingrató a su amor Me pasó el antojo de haberme adorado y me has olvidado que ingrató a su amor Y ahora vete, vete y no vuelvas nunca más